Ya carnal Recuerda que es el hinch de mi video Si cierto Este video se titula Ya cast Aunque no te avientas Es una madre en la madre Estamos de una altura aproximadamente ¿Cuánto andas? Como dos metros Lo bueno va a ser Que tenga que ponerle la llave Porque a mi querido Edgar Se le olvido pasarme el pinche martillo bien ¿Le valió madres? Siempre le valió madres ese cabrón Siempre Estamos contestando un Twitter Me dijiste chavo O sea que no es mi problema Madre Al vientre te voy como los luchadores La tercera ¿Qué es la verdad? ¡Sobres, sobres! ¿Y para eso sirve el chingada? ¿Cómo se llama? Por herramientas Para no andarte bastante subiendo Como normal y media Pidiendo las cosas como Siempre, como siempre ¿Es que en algún momento? ¿En algún momento? Pero aquí trae de a todo Ya no falta el porta ¿Cómo se llama? ¿El taladro? ¡Porta taladro! Para que diga menos pedo Y... Vete más para arriba chavo ¡Ay, güey! Eso sí va a estar Ese sí me da miedo Ahora yo Exactamente Un poquito para abierto Ándale Sí, por ahí Sí, por ahí Hoy no estás nefasto Hoy no estoy nefasto Hoy estoy muy pinche tranquilito Son dos pinches calacitos más Pero... Sí se siente peor Se siente la pinche presión Ahí Hoy no nos drogaremos Para seguir trabajando Hasta amanecer Hoy no nos drogamos Ok Ahí traigo los chochos Bueno, carnal Ya es una vez corto el video Porque ya lo tienes Ya lo tienes pila, güey ¡Gracias!